¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... Anima Dogs! ¡Hola Anima Fans! ¡No sé qué hacer para el vídeo de hoy! ¡Estoy un poco aburrida! ¡Dasha! ¡Ven, que tenemos una sorpresa para ti! ¿Una sorpresa para mí? ¡Ah! ¡Pues vamos a ver qué es lo que me tienen preparada Anima Fans! ¡Me lo voy a invitar! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Madre mía Anima Fans! ¡Qué cosita más chula! ¡Voy a verla! ¡Una ventanita! ¡Una tablet! ¡Jardín! ¡Una cama! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Flores también! ¡Y qué tejado rojo más cool! ¡Tiene una ventanita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no llego! ¡La quiero ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No hay manera! ¡Pues Dasha! ¿Te atreves a pasar 24 horas en esta casita de cartón? ¡Es un reto muy divertido, pero difícil, eh! ¡Dentro tienes todas las comodidades que necesita una perrita como tú! ¡Como ves, es una pasada de casita de última generación! ¡La casita más chula de todas! ¿Qué me dices? ¿Te atreves? ¿Dasha? ¿Dónde se ha metido? ¿Se habrá arrepentido de hacer el reto? ¡Qué miedita! ¡Pomenzamos! ¡Cuántas cosas chulas hay en esta casita de cartón! Unos momentos después... ¡Mmm! ¡Qué bien huelen estas flores! ¡Uy! ¡Se me ha pegado una en el morrote! ¡Ay! ¡Es que huelen súper bien! ¡No puedo parar de olerlas! ¡La regaré un poquito con esta regadera! ¡La la 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 la! ¡Baja la jardinera! ¡La la 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 la! ¡A las flores rierar! ¡No se me da nada mal! ¡Soy un atrack! ¡La la 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 la! ¡Baja la jardinera! ¡La la 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 la! ¡A las flores rierar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Una abeja! ¡Toma pica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¿Ya se ha ido? ¡No la veo! ¡Ah! ¡Está dentro de la casita de cartón! Dos horas después. Bueno, después de la comidita, unos buenos vídeos de perros graciosos siempre vienen bien. ¡Encendremos la tablet! ¡Toma! ¡Ya está! ¡A ver qué hacen! ¡Pero qué hace ese chuchu! ¡Y ese! ¡Esca loquillo! ¡Esa perrita es muy graciosa! ¡Me duele la barriguita de tanto reírme! Seis horas y media después. ¡Uy! ¡Me habéis pillado a tumbadita tomando el sol! ¡Esto sí que es vida! ¡Qué fresquito está! ¡Esto es el paraíso animafons! ¡8pm y un minuto! Bueno, llegó la noche y voy a leer un libro para ver si cojo el sueño. Espero que sea de aventuras de perritos. ¿Qué? ¿Un cuenzo de gatitos? ¡Oh, qué rollo! ¡No me hacen mucha gracia los gatitos! ¡Vaya! ¡Qué gatito tan mono! ¡Buah! ¡Sí son todos iguales! ¡Los gatitos son curiosos y muy juguetones! ¡Que se lo han creído! ¡Sí son súper antipáticos! ¡Anda! ¡Y este pelito! ¡Qué suave! ¡Ay! ¡Oh! ¡Y este tiene una bolita de lana! ¿Quieres acariciar mis bigotes? ¡No! ¡Para tu barriga sí! ¡Uy! ¡Viendo a este gatito me está entrando un sueño! ¡No me aguanto despierta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anda! ¡Si soy un gato! ¡Esto tiene que ser un sueño! ¡Pero mola! ¡Mola ser gato! ¡Hola, animafans! Parece que os ha gustado mucho el vídeo de mi casita de cartón. Hoy os traigo otras 24 horas en mi casita de cartón. ¡Pero de noche! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Hola, Docs! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No me miréis así! ¡No estoy loca! ¡Soy una perrita valiente! ¡Aparte, no estoy sola! ¡En casa están mis papis! ¡Así que será facilísimo! ¡Ay! ¡Me entro hasta el sueño de lo relajada que estoy! ¡Dasha! ¡Te dejamos sola durante la noche! ¡Nosotros tenemos una cena y llegaremos de madrugada a casa! ¡Pórtate bien! ¡¿Cómo? ¡¿Qué estoy sola en casa durante toda la noche? ¡Animafans! ¡Tengo mucho miedo! ¡Yo no salgo de debajo de esta manta, eh! ¡Ay! ¡Me escuto! 8 pm y un minuto. Bueno, ya estoy más relajada. Pero bueno, ¿qué es este desastre? ¡Está todo súper desordenado y sucio! ¡Ahora sí no puedo pasar esta noche aquí dentro! ¡Mira, mira qué sucio! Nada, me pondré a limpiar. ¡Que este desastre la solucione en un momento! ¡Ay, madre mía! ¡No puedo dejar de mirar lo sucio que está todo! Así barrí, así y así. Así linchaba, así y así. Así fregaba, así y así. Así lo hacía que yo la vi. Los juguetes ordenaditos. ¿Esto así? ¿Y la libreta aquí? ¡Pues ya he terminado! ¡Tengo mi casita de cartón reluciente! ¡Me ha quedado genial, ¿no? ¡Si es que soy una perrita súper apañada! ¿Uli? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué miedito! ¿Cómo empecemos con los ruidos, eh? Nada, seguro que son los gatos de la vecina. ¡Qué malos son! ¡Vale, vale, vale! ¡Gatitos buenos! ¡Gatitos buenos! 12 en punto, media noche. Mmm, no tengo muy claro qué me apetece hacer ahora. ¿Un cuento? ¿Rolletes? ¿Una libreta? ¡Sí! Dibujaré un poco en mi libreta del canal. Mmm, esto por aquí. Esta orejita por allá. Que no se me olvide la colita. Bueno, me ha quedado un poco chuchurrido. Pero a ver, soy una perrita. ¿Qué queréis? Y esto es súper fácil. Son un 6 y un 4. Hago tu retrato. ¿Vais qué chulo? ¡Qué divertido! Oye, pues no me ha quedado tan mal, ¿no? Decidme en los comentarios que os han parecido a mis tibus. 3 y 28 de la madrugada. ¡Anima, fans! Ya es muy de noche. Y no hay manera de que me duerma. Ay, 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 que oscuro se ve todo desde aquí dentro. Lo mejor para acoger el sueño es leer un buen cuento. Las 7 cabritas y el lobo. Me encanta este cuento. Vaya, la mamá cabrita se va a comprar y deja solos a sus hijos. A mí me ha pasado algo parecido. ¡Oh, no! El lobo les está llamando a la puerta. ¡El lobo ha entrado por los cabritillos! ¡Oh, mamá cabra se da cuenta de que el lobo se ha comido a sus hijos! ¡Lobo malo! ¡Lobo malo! ¡Ya han metido piedras en el estómago del lobo! ¡Claro! ¡Para que cuando beba agua se caiga el pozo! ¡Toma, lobo! ¡Toma! ¡Toma! ¡No te tenemos miedo! ¡Toma, toma! ¡A mí no me dan miedo los lobos! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy, uy, uy! ¿Un cedito? ¡Lobo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Lobo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Me voy pitando! ¡Ahhh! ¡Por favor, papis! ¡Volvede atrás allá! ¡Me viene al lado!